Ando con la sensación de haberme perdido algo Puede ser que sea yo, ya no me extrañaría tanto Con las veces que fallé y las que no he demostrado Y a pesar del mismo error, hoy me quedo pensando en el ayer Que nada va a cambiar, que todo saldrá bien Sabiendo hoy que no es verdad, he vuelto a decir Intento imaginar, me he dado cuenta de que el tiempo nunca para Que haya pausas Muchísimas gracias amigos